¿Qué es la casa de salud? A través de mucho trabajo y mucho sufrimiento, pero comenzamos a establecer allí la casa de salud en Algeciras, Huila, municipio, es un municipio con grandes proyecciones, pero muy difícil por el orden público, donde nosotros nos encontramos en medio de guerrilla, en medio de asesinatos semanalmente, a veces a diario, en medio de presiones sociales muy tremendas, como usted conoce, compañero, a través de todo el país. Pero la mano divina se ha mostrado y ha estado con nosotros. Está en el sur de Colombia, a una hora de Neiva, la capital del Huila, pero estamos a tres kilómetros y media de la capital del municipio, cabecera del municipio. Entonces eso nos permite tener fácil acceso ahí al municipio, fácil acceso a la capital del departamento, y a Bogotá pues estamos a aproximadamente unos 380 kilómetros, un poquito lejos. Pero igual es fácil el transporte para llegar hasta allá. La pluma inspirada dice que donde hay una casa de salud deben haber jóvenes preparándose para eso. Entonces, aunque no es fácil tener jóvenes por muchas circunstancias, inclusive la parte económica, pero es un deber de nosotros. Entonces siempre tenemos, poquitos o muchos, pero siempre tenemos 2, 3, a veces 4, 5, y en este momento claro que sí tenemos. Pero como la obra médico-misionera es una obra de abnegación y sacrificio, son muy pocos los jóvenes que quieren ser abnegados y sacrificados. Así que muchos llegan y se devuelven. Pero a pesar de todo ello, algunos realmente entienden lo que es la obra médico-misionera y perduran dos años y hasta más tiempo con nosotros. Y son hombres que han sido muy útiles para la causa del Señor. Bueno, cuando estamos en las horas finales de la historia, por profecía conocemos que la humanidad cada vez va a estar más enferma. Por el estilo de vida que lleva, de nutrición, trabajo, las escaseces, las contaminaciones. En medio de eso nosotros tratamos de que allí lleguen pacientes a internarse y ellos conozcan no solo los principios de salud, sino que también conocen nuestros principios en la fe del Señor. Así que eso nos permite evangelizar de una manera tácita, silenciosa, pero muy profunda, muy segura, porque la gente está mirando. Ellos están internos allá, cambian la alimentación, el estilo de ver la vida, aprenden mucho también de agricultura, aprenden de las cosas del Señor. Y aprenden que la salud es la máxima riqueza que podemos tener en esta tierra y como tal cada uno es responsable de cuidarse de esa salud. Así que para todas las criaturas que nos miran en el mundo, nuestros semejantes, la invitación es que ojalá se esfuercen por hacer casas de salud. No es fácil, pero tienen mucha bendición de Dios y será un medio para terminar el mensaje en esta tierra. Será un gusto para nosotros recibirlos a todos los que lleguen a nosotros. Muchas gracias, Dios le bendiga. Con mucho gusto, gracias. Es increíble. Allá siendo zona roja, donde a todos les colocan leyes, donde no se puede entrar ni salir a ciertas horas de la noche, donde aún hasta los servicios religiosos les colocan horarios a cualquier iglesia, a nosotros nunca nos han afectado. Y cualquier criatura, cualquier persona que llega allá, aunque se pierda, los mismos grupos subversivos los encaminan hacia la casa de los vegetarianos que nos llaman. Allá cuando hay jóvenes y los mandamos a hacer contactos con la gente a través de vender algún producto comestible o algún libro, el solo hecho que dicen venimos de la casa de los vegetarianos, le abren las puertas, los atienden muy bien y les compran por solo saber que van de la casa de los vegetarianos. Hay un alto respeto en toda esa región por esa casa, porque a través del servicio, de la comprensión de la gente, del respeto por la dignidad ajena, entonces eso nos ha permitido ganar una confianza muy alta en la región, alabado sea Dios. Hay necesidad de hacer unas cabañas para personas que tienen buenos recursos y que en el estado humilde que tenemos la casa no gustan, algunos van y se devuelven, dicen no, yo pensaba y quería algo mejor. La sala de terapias hace unos ocho años se comenzó y está inconclusa en abandono por falta de recursos. Los senderos, la hechura del parque, una piscina natural, tenemos todos los medios para hacerlo, tenemos el río, todo ello, pero no hemos podido realizarlo por eso. En este momento estamos haciendo un invernadero, pero también cuesta sus millones para tener nuestros propios alimentos, nuestras propias verduras. Necesitamos una biblioteca para tener jóvenes e instruirlos. Necesitamos una aula múltiple, que nos carecemos de ello. Necesitamos un auto para poder llevar y traer los alimentos, las personas, todo ello. Entonces estamos necesitados de muchas cosas. La mayor dificultad es la parte económica porque muchos llegan y quieren estar gratis. Y como no hay apoyo de ninguna entidad, ni aún la misma nuestra, que lleguen ofrendas, dinero para sostener personas y hacer la obra médico-misionera allá, entonces nosotros nos encontramos con las manos atadas para desarrollar nuestros programas. Así que la mayor dificultad es la parte económica, porque igual la parte humana está, se sabe lo que se quiere, queremos hacer realmente lo que el cielo manda, pero no podemos desarrollar porque obviamente nos faltan los recursos económicos. Yo rogaría a las personas que tengan ese amor por la obra médico-misionera, que se unan y nos apoyen.